De arriba pa' abajo siempre he sido desmadroso Si me entono pues me entono con amigos de seguido Por ahí me miran tomar Se llega el fin de semana y es que ya tocaba Después del trabajo la desestresada Las latitas bien heladas parece toca pistear Tal parece agarrar en la fiesta pues se acerca mi cumpleaños Un buen truco amenizando seguido Juevos rebeldes me complacen con corridos En la calle cierro el paso para festejarme a gusto Los amigos van llegando Se va a armar bueno el relajo Siempre he sido enamorado nunca lo he negado Son varios amores los que yo he tenido Pero es cosa del pasado porque ya me enamoré En las calles de Guasave me miran seguido Soy muy buen amigo aunque mucha gente diga Cosas imprudentes pues no me conocen bien Me gusta pasearme en mi cámara o dar el rol de vez en cuando Y desestresarme un rato si la ocasión lo amerita El carro lo aceleramos A mi padre le agradezco todo lo que me ha brindado Mi apellido me guía El hombre se lo cebo ahí pa' la vuelta ni se diga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!